Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Joguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número tres, la segunda balota es la número ocho. Vamos con nuestra tercera balota que es la número tres y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número siete. Treinta y ocho, treinta y siete es el Chontico Millonario para hoy sábado 4 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.